Ok. Estamos por acá con un nuevo día. Un nuevo día de trading. Ya saben que ayer perdí el 72% del presupuesto que había destinado a trading por errores tontos que cometí. Este canal no solamente se dedica a trading. Traigo mucho material de muchas otras cosas, pero estoy documentando acá en tiempo real toda mi experiencia al aprender a hacer trading en bajas temporalidades. Algunos me dicen que no es scalping, otros que sí. Pues bueno, aquí no voy a entrar en polémicas. Estoy aprendiendo a operar en bajas temporalidades para identificar cómo se comporta el mercado y a futuro poder tomar mejores decisiones. Ayer cometí grandes errores, los cuales pues muchas personas que empiezan en el trading los cometen y he querido documentar todo eso, exponer mis resultados para que tú aprendas cómo llevar tu portafolio de inversión. Ok. Si esto es algo que quieres hacer, maravilloso. Si es algo que no quieres hacer, simplemente te esperas en los vídeos de la tarde en los que hablo de muchas otras cosas relacionadas también con el mundo de las inversiones, cripto en general. Pero he querido documentar esto porque sé que hay personas en mi comunidad que quieren aprender, quieren saber cómo hacer las cosas y quieren evitar cometer errores. Agradecido especialmente con todo el apoyo de la comunidad con respecto a mi experiencia de ayer. Muchos dijeron, oye, te apoyo, vamos a reunirnos, yo te explico estas cosas, sigue estas personas, sigue esto, sigue lo otro. Ya hoy voy a pegarme un poco más al plan de trading que mi mentor me ha dado. Ayer lo destrocé por completo y por eso perdí todo ese dinero. Hoy voy a pegarme un poco más a la metodología que él me está enseñando y dejar de ser un desobediente, orgulloso e indisciplinado con respecto a esto. Y vamos a ver qué tal nos va, ok. Vamos a ver qué tal nos va haciendo las cosas bien. Voy a mostrarte un breve análisis de las decisiones que voy a tomar el día de hoy. Cuáles son los puntos de referencia con los que voy a partir, por si a alguien le sirven un poco los análisis, porque en cierta parte los análisis me han funcionado bien. Lo que no me ha funcionado bien es la toma de acción, es lo que he hecho mal. Entonces vamos con el vídeo de hoy. Ok, vamos a ponerte aquí en pantalla para ser breves, porque ya me queda solamente media hora para que comience la apertura del mercado. Vamos a ponernos por acá y te voy a mostrar, porque ya lo había grabado, pero no me gustó. Estaba quedando muy largo el vídeo. Hoy lo voy a hacer súper resumido. Nos vamos a un gráfico de 4 horas. ¿Por qué a 4 horas? Porque en 4 horas voy a definir un poco el rango en el que estaré trabajando hoy, ok. No tenía marcados estos dos puntos, los marqué, lo estaba marcando en el vídeo. Pero, pues bueno, como les dije, estoy regrabando esto. Acá podemos ver que todas las líneas que yo tenía marcadas las rompió hacia abajo. Si estamos en tendencia bajista, puede que el precio se detenga, ok. Porque en una gráfica de 4 horas hay mucho volumen, tanto en este punto, como en este punto, como en este punto. Pero acá el volumen lo pasó como si nada hubiese allí, ok. Pasó para abajo directo. Entonces existe la posibilidad de que esto pase para abajo directo también el día de hoy. O que se detenga acá. Si se detiene acá, pues maravilloso, puede tener un rebote, pero considero que puede llegar a seguir cayendo, ok. Para volver a tocar estas zonas. Entonces, tras estas zonas, porque son zonas donde empieza el volumen, están unos picos acá. Donde hice una pequeña consolidación, ha pasado el precio varias veces por allí. Entonces puede que se detenga. Pero si vamos en caída libre, pues puede que pase todo eso, como dije ayer, como cuchillo caliente a mantequilla. Por acá, estos puntos los trazo para saber en qué punto se pudiese detener o rebotar un poco el precio. No es garantía de que allí se rebote, pero al haber mucho volumen en estos puntos, puede que se afecte en cierta parte del mercado, ok. Ya que hay muchos intereses, cuando hay mucho volumen, quiere decir que a muchas personas les interesó ese precio, operaron en ese precio, hubo mucha compra-venta en ese precio, ok. Entonces esas son cosas que tenemos que considerar al momento de hacer la operativa. Si nos vamos ahora yendo un poco más a temporalidades un poco más bajas, estamos en la temporalidad de una hora, ok. Aquí podemos ver que estamos teniendo una tendencia a la baja. Puede que venga un retroceso y volvamos a hacer un rango por acá. Ese sería para mí un poco más incómodo de operar. Si se genera un rango, es mucho más fácil seguir una tendencia en lo que es la operativa. Pero el mercado hace lo que quiere cada día, por lo cual vamos a ir aprendiendo día a día cómo tomar decisiones en función de cómo esté el mercado durante el día, ok. Entonces vamos a ver si toca estos puntos y empieza a rebotar o si nos vamos, como les dije, en bajada. La tendencia alcista, la probabilidad de que sea alcista, la veo baja, es la más baja, puede pasar, pero es la más baja que hay, por lo cual estaré trabajando en rango o caída. Esa va a ser mi visión o la perspectiva de lo que voy a intentar operar el día de hoy y adaptarme a lo que se vaya dando en tiempo real, ok. Luego si nos vamos a lo que es la gráfica de 15 minutos, ya podemos ver un poco más cómo se van formando las estructuras y los fractales. Ha venido cayendo, estructura bajista, ok. Las medias están cerca, puede ir el mercado hoy a acercarse a las medias de 55 periodos de las distintas temporalidades para ir siguiendo formando esta tendencia, ok. Como ya saben, el mercado se mueve en zigzag, no va solamente en línea recta hacia abajo ni en línea recta hacia arriba. Estoy aprendiendo a identificar fractales. Los fractales son estructuras que se forman en pequeña escala, en pequeñas temporalidades hay algo que se llama fractales, ok. Igual en grandes temporalidades también existen los fractales. Entonces voy a colocarlo aquí en un minuto para que lo identifiquemos, ok. Hay un indicador que ayuda a poder identificar fractales que es el swing, ok. Swing se llama. Si nos vamos acá, aquí nos dice un poco, nos da una ayuda, ok, de cómo estarían los fractales. Esto podemos identificar que es un fractal, ok. Aquí un fractal. Hasta aquí, verdad. Este es un fractal bajista. Si lo vemos acá, vamos a ver por aquí. Vamos a poner aquí esto. Este sería un fractal bajista, ok. Este punto aquí, este punto aquí, este punto aquí, hasta este punto acá, ok. Eso podemos identificar que es un fractal bajista. A su vez, aquí se forma otro fractal, ok. Este fractal puede ser un fractal de rango o un fractal alcista. Entonces, vamos a ver. Nos vamos para acá, lo acercamos un poco y podemos ver de que aquí inicia otro fractal. Entonces sería este punto acá, este punto acá. Vamos a ver si hace un rebote aquí y sigue siendo a la baja. Puede hacer así y nos vamos para acá o puede empezar un fractal alcista, ok. Entonces, de esa forma, yo voy a ir aprendiendo a identificar comportamientos del mercado. Por esa razón es que estoy practicando en bajas temporalidades. Muchas personas me dicen, ¿por qué estás loco? Lo estás haciendo con bajas temporalidades, simplemente vas a tirar tu dinero. Considero que es la forma de aprendizaje más acelerado, lo más rápido posible. Por eso es que estoy operando en estas temporalidades. Uno, por mi personalidad, ok. Me siento conforme con este tipo de operativas. Y dos, porque es la forma más acelerada de poder identificar tendencias del mercado, a mi parecer. Y lo que hace en bajas temporalidades también tiene ese comportamiento en altas temporalidades, ok. Hablando de una hora diario, etc. Swing trading, etc, etc. El mismo comportamiento se va moviendo el mercado, ok. Pero en distintos volúmenes. Entonces, al hacerlo de esta forma, puedo ver la mayor cantidad de formas, tendencias, lo más rápido posible. Para que ya, cuando quiero operar en temporalidades más altas, sea todo un poco más sencillo, ok. Mis confirmaciones de entradas y todo eso. Este indicador simplemente es una ayuda, ok. Para entender un poco a qué me refiero y poder explicar rápidamente el concepto mientras voy aprendiendo. Pero lo ideal es saber identificarlo sin necesidad de tener un indicador que te lo diga, ok. Yo lo tengo allí simplemente como un apoyo para cuando tenga dudas. Pero ese sería el comportamiento de mis operativas el día de hoy, ok. Hoy voy a operar con apoyo de mi mentor. Es decir, voy a estar en un maratón. Él opera en vivo. Y por allí voy a poder tener un poco de visión de la perspectiva de cómo vuelven las cosas. Y no voy a estar tomando decisiones tampoco tan a la ligera. El lotaje no me voy a exceder. Pensaba hacer trampa fondeando nuevamente la cuenta. Ya tengo, de hecho, las tarjetas de crédito las puse en ceros para poder invertir nuevamente. Pero voy a asumir los errores y operar con la cuenta que ayer bajé, que le bajé el 70%. Y voy a centrarme en porcentajes de resultados, ok. Tratar de tener una mejor tasa de mis entradas sean más efectivas que las que pierda, ok. Y las que llegue a perder, tratar de que me saque el mercado, si me saca, porque va a pasar sin stop loss, sino que me saque en break even, ok. Es lo que voy a apuntarle. Que tener stop loss pequeños o tratar de hacer entradas en las que no necesite tener mucho stop loss para que si me saque el mercado me saque en break even, es decir, al precio de entrada. De esa manera, ir perfeccionando mi efectividad para poder luego ir poco a poco incrementando el lotaje. Pero no va a ser algo que voy a hacer en un día, voy a incrementar el lotaje. Eso va a ir siendo progresivo y gracias a todos los que me dieron sus consejos, sus recomendaciones. Voy a centrarme en los que consideré son constructivas y en función de eso les iré contando mis experiencias. Un abrazo fuerte, mis mejores deseos de éxitos y bendiciones. Y ya no me extiendo más porque ya va a empezar la hora de la sesión, ok. Nos vemos en un siguiente vídeo y hasta la próxima. Ya sabes, si te gusta este contenido, dale suscribirte. No es lo único que tenemos aquí en el canal, pero es una forma más de aprendizaje que le puede servir a mucho. Y sé que algunos se desuscriben en estos vídeos, lo he dicho públicamente en estos vídeos de trading. Porque no soy experto supongo, entonces vamos a decir viendo este tonto acá. Pero recuerden que no solamente es esto, ok. No solamente es el trading, es simplemente esto es una habilidad que estoy adquiriendo. Porque la considero necesario para lo que se viene en el mercado. Y si no has visto mi vídeo en el que menciono de todos los análisis que he visto del mercado. La tendencia que puede tener y por lo cual estoy dedicando mi tiempo ahora en aprender trading. Es porque las tendencias del mercado son extremadamente estropitosas lo que se viene. Y quiero saber qué hacer en esos momentos. Y no esperarme a estar en una situación desfavorable en el mercado. Que todas las acciones y mis inversiones se caigan para empezar a ver qué hacer. Lo estoy haciendo ahora de esta manera. Y es la forma que considero más acelerada de aprender. Así que un abrazo fuerte, mis mejores deseos de éxitos y bendiciones. Y si eres una persona que quiere seguir aprendiendo muchas cosas, estas cosas y muchas más. Quédate hasta el final de mis vídeos. Comparte, interactúa, comenta. Que con gusto estaré leyendo todos los comentarios y respondiendo, interactuando con la comunidad. Un abrazo fuerte, éxitos y bendiciones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chau, chau.